Y en otro tema, el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su Secretaria de Asuntos Gremiales, realizó una actividad con el objetivo de concienciar sobre los derechos y obligaciones que establece la Ley 33-18. Esta actividad contó con la participación de profesionales del derecho de la República Dominicana, quienes compartieron sus conocimientos. Se trata del empoderamiento de las bases, de que estén conscientes de cuáles son sus derechos, sus atribuciones y sus obligaciones a la luz de la Ley 33-18. Esta charla, la cual se desarrolló en la Casa del Partido de la Liberación Dominicana, estuvo encabezada por el senador Euclides Sánchez.